Hola, en este vídeo vamos a ver cómo cambiar la palabra de activación de Alexa. Para ello me voy a dispositivos, me voy a mis altavoces, y aquí, en mis altavoces, tengo la opción palabra de activación. Si pico aquí en palabra de activación, tengo Alexa, Amazon o Echo. Entonces ahora está Alexa, si le cambia a Echo. Echo, pues ya se ha puesto naranja, y ya se cambiaría la palabra Echo. Echo, veis que vamos a iluminar. Alexa, ya no hace caso. Le cambia ahí la palabra de activación, se vuelve a iluminar. Alexa, y ya estaría. De esta manera se cambia muy fácilmente la palabra de activación. Gracias. Gracias. Gracias.